La gran banda La juventud, la hueña, caña, y bacán, y bacán, la gente Para los puertos de cargas, para la gente de India Para que la independienta gente de Guastra Y el de Ché Clave el rojo, puse en tu pecho Voy buscando nuevos amores La vida de los músicos Si mañana tú te marchitas La culpa es tuya por ser encanta Después no te arrepientas Sobre la playa suben las olas Dejan llorando a las arenas Así somos los de la banda En campos llorando muchas mujeres Los amigos de la banda Y aquí no se van a de todo el pueblo Porque los amigos de la banda Son las acotadas Cuantos guantes Prevúntale a él Así, así, muévete así Así, así, muévete así Cada vez que pasa un poder sin ti Cada vez que pasa por aquí al capito Recuerdo, aquí yo me meto, soy chiquita Ay, lirio, lirio del campo Ay, rosa, rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita me aborrece? Ay, sueguita linda Cada vez que llego al sitio Donde me juraste es amarme Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sufrir Y quería mi serrita Quería mi serrita ¡Vamos, veteos! ¡Eso! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Sigan bailando! ¡Sigan gozando! ¡Sigan bailando! ¡Porque cada vez se pone de bola ¡Gracias a la voz de los ángeles! ¡Ey! ¡Veinticinco años a servicio del dolor! ¡Haztí! ¡Aguas a Mara Pendoza! ¡Eres el culpable! Para que las bandas Ahora se pongan de bola Para que las orquestas Se sobre Robren su mono fuerte Y que en tu mundo Sagen agradecer ¿Quién te lucharon? ¡Y quiénes! ¡Ese hicieron famosos! ¡Megor me caigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Untita más! ¡Untita más! ¡Untita más! ¡Untita más! ¡Y para la familia Rafael! ¡Leonela Camilla! ¡Y Uriana! ¡Lidia María! ¡Lidia! ¡E estas chicas estánimos jáintias De tanto bailar! ¡Están tomando también! ¡Están tomando! ¡Van la chicas! ¡Ere este ano los estáно prudados! ¡Inpertacular! ¡En mi cierre! ¡De presentación Estamos de la última banda de músicos! ¡Pero nunca igualados!